Bendiciones para todos y gracias por estar en mi canal, señores. Vamos a reaccionar esta conducta de este comandante, este jefe de brigada, como entra a un establecimiento hasta ahora. Me lo dejan aquí en los comentarios, hay una confusión. Algunos medios dicen que esto sucedió en San Francisco de Mascorí, otros dicen que fue en La Vega, pero déjenme los comentarios. Están cruzados los medios de comunicación, señores. El lugar específico donde sucedió todo esto. Vamos a comenzar, vamos a ver la reacción de este comandante, jefe de brigada que entra a este establecimiento y miren su reacción, miren el comportamiento de este hombre. Increíble, oye, no le paguen a este MMG. Oye, este hombre entró, fue con rabia, señores. Esto está viral en las redes por el comportamiento de ese jefe de brigada. ¡Guau, guau, dios mío! Increíble. Así sí es bueno, señores. ¡Guau! Increíble, señores, como entró ese caballero, con palabras ocenas, rompiendo cosas, diciéndole a la gente, no le paguen a este MMG, salgan todo el mundo para afuera. Ustedes escuchó ahí. Vamos a repetir un poco. Miren cómo entra, miren cómo entra. ¡Pam! Dándole el mostrador con su arma de reglamento. No le paguen a este MMG, ¿eh? ¡Guau, dios mío! Eso lo condenaron, señores, las redes sociales, la acción de este caballero. Este hombre no está capacitado para salir a la calle a cerrar el negocio. Esa no es la manera. Esa no es la manera. No estoy apoyando. Si es que está fuera de horario, porque tampoco en la cámara de seguridad se queda captado el horario, a qué hora fue eso. Pero, está bien, vamos a poner que ya, si ese establecimiento está fuera de horario, esa no es la manera de tú ir a hacer un negocio, ¿eh? Esa no es la manera, señores. Por eso es que esto está viral en las redes sociales, por el comportamiento, porque a los delincuentes ellos mejor les corren. El día de hoy, justamente, voy a entrevistar a un in drive que me contó todo lo que sucedió, todo lo que pasó con los policías, señores. Algo similar como esto. Los policías llegan en el momento exacto que los delincuentes están dentro del vehículo. Esperen eso, que voy a hacer una entrevista a ese hombre, porque los policías son guapos por una cosa, pero para otra no. A ese in drive los policías encuentran a los delincuentes, los delincuentes se percatan y se van. Y ellos, en vez de caerle atrás a los delincuentes, agarran el tacita. Tú estabas combinado con ellos. Oye, eso es hijo de su madre. Entonces, mira cómo entra este león. Vamos a darle para atrás de nuevo. Miren cómo entra este león, como si esa gente son delincuentes. Porque a los verdaderos delincuentes se les van corriendo. Se hacen los locos porque tienen miedo. Tienen los granos atrás, como me hace peda, como dice el alfa en la canción. Tú tienes los granos atrás, como me hace peda. Porque para una cosa tú eres guapo, tú eres un león, pero para otra tú eres una mierda. Miren, miren, miren. Wow. Increíble, ¿no? No le paguen nada a este MMG. Wow. Ay, así sí es bueno. Wow. Wow. Atención, General Ten. Vamos a hacerle un llamado al General Ten. A este hombre hay que removerlo de su cargo, pero rápido. Pero rápido, señores. Porque esas no son formas. Si ese establecimiento, vuelvo y retero, está fuera de horario. Esas no son las formas de usted ir a cerrarlo. Usted entra como un león para demostrar que usted, que usted, que usted es un león. Pero a los delincuentes, que yo quiero que ellos actúen de esa manera, con los delincuentes, de verdad, que ellos saben. Ellos saben quiénes son los delincuentes. Ellos saben quiénes son. Eh, miren cómo entra ese hombre, señores. ¡Pam! Todo el mundo para afuera. No le paguen nada a este MMG. Claro, sí, 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 es bueno, pendejo. Entonces, dejen sus comentarios aquí de abajo. Hay que hacerle un llamado al General Ten. Hay que removerle a este hombre, pero lo más rápido posible. Porque esas no son las formas. Esas no son las maneras. Usted no debió de hacer eso, mi hermano. Usted está loco. Pues, primera vez que yo veo una acción así, porque los policías se quedan afuera, esperando. Le hacen un llamado. ¡Ey! Estamos fuera de horario ya. ¡Cierra! Pero no entra así como un león. ¡No! Eso está muy mal, señores. Yo no veo eso bien. Deja su comentario. Te voy a estar aquí leyendo. Será hasta la próxima. Esto es lo que está rodando en las redes sociales. Este comportamiento de ese jefe de brigada. Que un león.